Y si a lo mejor que prestara más atención con el teléfono también fue más divertido. Estaba entendiendo un poquito mejor. Yo estoy en el teléfono porque yo no entiendo y no consigo todavía como dos amigos míos no se ponen de acuerdo y dejan el ego a un lado y trabajan. Y punto. Roche tiene un concierto durísimo el 31 de octubre, que me imagino que tú lo vas a apoyar, el concierto, porque tú eres pro dominicano al final. Y ya deja eso a un lado. Mira, aquí.